La elección presidencial de 2018 La elección presidencial de 2018 A los buenos samaritanos y a los cristianos Nos bendice, nos protege nuestro Dios Y lamentablemente los gobiernos de Europa Una buena parte de ellos Como el de España Terminan De rodillas Rogando perdón de la Casa Blanca Y plegándose al golpe de Estado Contra la democracia venezolana Lamentable, muy lamentable Porque yo sé que el pueblo de España Está en contra del intervencionismo En política internacional El pueblo de España Acompaña a Venezuela en su lucha por la dignidad Lo sé El pueblo de España Admira la lucha de la revolución bolivariana Bueno, si hay algún lugar en el mundo Que nos conocen Es en España Si yo me fuera Y me postulara Para las elecciones del 28 de abril A presidente de gobierno Gano con más del 50% De los votos en España Tenga la seguridad Porque el pueblo de España Quiere un gran cambio Y quiere gente valiente Honesta Al frente del gobierno Estoy pensando en postularme A las elecciones en España Para darle una revolcada A toda la clase política A toda la élite corrupta de España Y decir Fuera corrupto Fuera bandido Estoy pensando Dado que mi abuelo Pablo Antonio Moro Descendiente de españoles Hijo de españoles Tengo derecho A El pasaporte español Y la identidad española Puedo ser candidato en España El 28 de abril Le he dicho a la vicepresidencia Que tramite Los documentos Para firmar mi inscripción Como candidato Increíble Mire la campaña que hay Compañeros de Brasil De Zambia De Túnez De Argentina Bueno, del mundo entero Perdonen que no nombre Todos los 87 países presentes En estos días Unos periodistas Españoles, Ernesto O argentinos Creo que eran Hicieron una encuesta Para una televisora Javier Y se fueron a las calles De varias ciudades De España Preguntarle a jóvenes ¿Sabe usted el nombre Del presidente De Portugal? Y los jóvenes El 100% De los consultados Confundidos No, no sabemos ¿Sabe usted el nombre Del presidente De Francia? Francia Y el 100% De los jóvenes No, no sabemos ¿Sabe usted el nombre Del presidente de Venezuela? Maduro 100% Todos sabían mi nombre Gracias a esa juventud Que me quiere tanto 100% 100% Producto de la campaña Diaria Hay una televisora Llamada Antena 3 Que nos tiene Terror Miedo Dedica Su programación Entera de opinión A atacar A mentir Sobre la revolución Bolivariana Yo me imagino Que la gente Debe aburrirse Mucho en España Porque España Tiene suficientes Problemas Para que estén Dedicados 24 horas Del día A mentir A mentir A mentir Sobre Venezuela Es una campaña mundial Muy fuerte Que se concentra En algunos países Gracias Gracias Gracias